Wow, muévete ese fan, fan y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ay, toma Cosita, cosita, dame tu cosita Ay, toma Ah